Con eBrow, tenés tu banco en tu bolsillo. Informate en brow.com.uy o en la app eBrow. Banco República, nuestro banco país. Uruguay inició un proceso de innovación en la producción sostenible y rentable, lo que puede ser una nueva ventana de inversiones en el ámbito de la economía ganadera forestal. ¿Cuál o qué es, mejor dicho, la certificación de carne carbono neutral? Es una consulta que le hacemos a Bruno Barreto, que ya le dimos la bienvenida más temprano. ¿Cómo estás, Bruno? Rosario, Miguel, muy bien. Habíamos hablado en anteriores ediciones de la economía circular, este proceso para sacarle el máximo rédito a los productos, inclusive para que solamente los residuos puedan convertirse en algo más rentable. Bueno, ahora llevemos esto a lo que es la ganadería y la forestación, que se juntaron no solamente para que los productos sean de mejor calidad, sino también para que haya menos emisión de carbono. Uruguay siempre se caracterizó por exportar productos de calidad y primó esta condición sobre los volúmenes, lo que lo llevó a posicionarse en lugares destacados de los bienes y servicios. En anteriores ediciones hemos hablado de la economía circular, es decir, utilizar todos los recursos a efectos de cuidar el ambiente y diversificar los productos. Podemos decir que en el ámbito agropecuario la ganadería y la forestación se unieron no solo para mejorar la calidad de las distintas variedades de la carne, sino para reducir las emisiones de carbono. Es entonces que surgió en este año la primera exportación con la marca de carne carbono neutral, que tuvo la participación de actores privados y también del gobierno. ¿De qué se trata este modelo de negocio? Uruguay tiene estas dos producciones, una que es alta en emisiones y otra que es alta en remociones de CO2 de la atmósfera. ¿Qué tal si esto pudiera comprobarse, certificarse y mostrarse a los mercados? Entonces, de por ahí viene la idea, en Montes del Plata, hace tres años hicimos nuestra primera medición de la huella de carbono de la empresa, es decir, desde el primer eslabón de nuestra cadena productiva, que tenemos una cadena productiva bastante integrada, con un vivero, actividades silvícolas, cosecha, transporte, acopios, bueno, la planta industrial, el puerto, o sea, tenemos muchísimas actividades y entonces medimos todo lo que eran nuestras emisiones y por el otro lado todo lo que eran las remociones o las capturas o el secuestro de carbono por parte de los árboles en crecimiento, que lo que hacen es retirar de la atmósfera el CO2 para su biomasa, para crecer. Y nos dio ampliamente negativa esa huella, lo cual es positivo para el ambiente, es decir, retiramos mucho más CO2 de la atmósfera que todas aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que se generan, incluido el ganado que está dentro de nuestros predios. Y ahí fue que surgió un poco la idea de decir, entonces este ganado se podría eventualmente certificar como carbono neutral. Pero para llegar a esta calidad en el producto, además de cuidar las buenas prácticas del ambiente, se necesita registrar el proceso del bien de consumo final. En ese sentido, la trazabilidad será clave, ya que esta acción permitirá al consumidor saber por qué procesos pasó a la materia prima. La inversión es sumamente baja y sí, lo que tiene es un ingreso extra por vías del mercado. La primera exportación, por ejemplo, fue a Japón y a Alemania. Y en Alemania fue a un restaurante de carnes que tiene más de 50 sucursales en toda Europa y que realmente están sumamente preocupados por responder a las exigencias sumamente altas de lo que son los consumidores europeos. Entonces, para que un restaurante de carne sea poderles demostrar el origen de la carne, es importante tener este tipo de certificaciones, que no hacen más que mostrar la realidad. Hoy en día los árboles ya están, el ganado ya está. Es tener una certificadora independiente que le dé garantía a los mercados de que eso es realmente así. Pero no solamente la actividad se remite a lo forestal ganadero, sino que a través de distintos mercados relacionados al agropecuario, surgen otras oportunidades donde no solamente gana la rentabilidad, sino también la reducción de emisiones de carbono. La producción de hongos, la recolección de hongos comestibles, el hongo de eucaliptus que todos conocemos, y le hemos dado un empuje interesante hace algunos años, entendiendo a partir de un diagnóstico social que hicimos, que en el eje de la ruta 90 había más de 200 familias que vivían a partir de la recolección, procesamiento y venta de los hongos de eucaliptus. Como principal ingreso de sus familias, principalmente familias con mujeres jefas de hogar, y en una economía de bastante zafral. Entonces dijimos, ¿qué tal si esta actividad que es zafral se pudiera hacer más regular y más estable a lo largo del año? Y una actividad que de repente es un poco más informal, formalizarla y darle un mayor agregado de valor, porque ellas mayormente se dedicaban a la recolección y venta a una copiadora. Entonces empezamos a trabajar con la UTU. Con eBrow tenés tu banco en tu bolsillo. Informate en brow.com.uy o en la app eBrow. Banco República, nuestro banco país.